...comunicación y prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo. Este es el siglo XXI. De inmediato vamos a conectar con una actividad que está realizando el Arquidiócesis de Santo Domingo, que cuenta con la presencia del Cardenal Nicolás López Rodríguez. De inmediato vamos a dar seguimiento a la actividad. Ahora sí vamos a escuchar una hermosa canción que debería convertirse en un himno entre todos los comunicadores. Vamos a escuchar el tema, Dame Tus Ojos. Dame tus pies yo quiero y dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, como a mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú, dame tu voz, dame tu aliento, como a mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, como a mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos. Dame tu vida para vivir. Señor, dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Bellísima la interpretación de Katia y Israel de este tema, Dame tus ojos. Dios, pues la inauguración de esta oficina no hubiera sido posible sin la intervención divina. Por eso en este momento damos gracias a Dios por este logro y a la vez invocamos su presencia entre nosotros para que continúe acompañándonos. Y ahora vamos entonces a solicitarle a su eminencia a que haga la invocación al Señor que venga ante nosotros y nos acompañe. Nos ponemos de pie. Dios, que nos envió a su Hijo como mensajero de salvación, y que continuamente derraba a sus corazones el Espíritu de la verdad, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas muy queridos, Dios cuya sabiduría no tiene límites y cuya bondad es un tesoro inagotable, ilumina sin cesar la mente de nosotros para que descubra nuevos medios que le permitan comunicarse entre sí y transmitir todo tipo de cosas. Estos hallados de la técnica, debidamente empleados, son de gran ayuda para la humanidad, ya que contribuyen en gran medida a que pueda acudirse al socorro de las personas cuando se presenta alguna necesidad y ayudan también a cultivar en Israel el Espíritu y llegar a la ocasión a propagar y consolidar el reino de ellos. La facilidad de comunicación entre los hombres, si se emplea debidamente, ayuda en gran medida al progreso de la familia humana y es conforme a la intención de Dios, ya que desea ver a los hombres unidos en la verdad y la libertad. Proclamemos, pues, las maravillas de Dios diciendo, ¡Qué admirables son tus obras, Señor! ¡Qué admirables son tus obras, Señor! Bendito sea, Señor, sabiduría eterna que ilumina la mente de los hombres y con tu bendición haces progresar sus iniciativas. ¡Qué admirables son tus obras, Señor! Bendito sea, Señor, que descubres siempre los secretos de tu omnipotencia a los que te buscan de verdad. ¡Qué admirables son tus obras, Señor! Bendito sea, Señor, que has querido reunir en Cristo a tus hijos dispersos a causa del pecado para que formen todos una sola familia. ¡Qué admirables son tus obras, Señor! Bendito sea, Señor, que quieres que el Evangelio del Reino sea anunciado a todos los hombres para que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo y lo tuyo, Señor nuestro. ¡Qué admirables son tus obras, Señor! Oremos, humildemente te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que nos iluminas y nos animas a descubrir los misterios de la naturaleza creadas por ti y a esforzarlos en perfeccionar tu obra. Mira con bondad a tus servidores, Señor, que usarán los instrumentos de la técnica, fruto de un largo esfuerzo y cuidadoso. Haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, fomenten la caridad, extiendan la alegría y hagan crecer en todos la paz que nos trajo del cielo Cristo el Señor, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Creador de todo que realiza constantemente sus maravillas, ilumine nuestras mentes para que lo conozcamos mejor y trabajemos con firmeza por el progreso de la verdad y de la paz. Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, lo bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Felicitamos aquí a los responsables de tu oficina. Con la bendición. Ánimo. Y este momento es preciso para que conozcamos más a profundidad el motivo que hoy nos convoca en esta oficina. Vamos a escuchar de voz de Monseñor Benito Ángeles, director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien nos va a contar un poco sobre el proceso que se ha llevado para llegar hasta la inauguración de esta oficina y las funciones que va a cumplir de ahora en adelante. Así es que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y en su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, nuestro arzobispo metropolitano y primado de América, y que hoy quisiéramos también tomar en cuenta muy especialmente que nuestro arzobispo cardenal es miembro del Pontificio Consejo de las Comunicaciones en el Vaticano en Roma. De modo que le damos ese especial bienvenida al delegado. Ustedes pueden ver a nuestra inauguración y bendición, ha venido una delegación especial del Pontificio Consejo de las Comunicaciones. Bien, tenemos su Excelencia Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo metropolitano de Santiago, y quien es el presidente de la Comisión de Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y le damos la más cordial acogida a nuestra fiesta de hoy. Su Excelencia Monseñor Pablo Sedano, obispo auxiliar del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Amancio Escapa, obispo auxiliar del arzobispo de Santo Domingo, y nuestro doctor José Andrés Aibar, que es un invitado especial, porque fue la primera persona a la que acudimos para que nos sirviera de apoyo para el equipamiento tecnológico de esta oficina y toda la tecnología presente ha sido una donación personal de él con su hija, Lianni, que le acompaña aquí en IUNI Caribe. Reverendo Padre Richard Chira, Secretario de la Nunciatura Apostólica, Distinguidos Delegados de los Medios de Comunicación, Miembros de la Comisión, que también hoy serán juramentados junto a nosotros, invitados especiales que comparten con nosotros aquí, amigos oyentes de Vida 105 ABC y la voz de los obispos, distinguidos comunicadores, periodistas, y todos los medios que nos acompañan. Una brevísima exposición para ubicarnos. La Comisión Arquidiocesana de Comunicación y Prensa es el organismo pastoral de articulación, coordinación, planificación, animación, servicio y promoción de la comunicación del Arquidiócesis de Santo Domingo. Podríamos decir que ahí está resumido lo que es nuestra Comisión, con su objetivo de impulsar la comunión y la participación de todos los agentes de pastoral, del Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de la comunicación dentro y fuera del entorno eclesial. Es un elemento importante dentro de nuestra Comisión la mirada puesta en el adintra de la Iglesia y en el adestra de la Iglesia. Por eso la misión es articular, coordinar, promover, animar y servir a una pastoral de comunicación que promueva los valores de manera atractiva y evangelizadora. En este sentido, cuenta con un equipo humano cristiano profesional actualizado, dedicado, innovador, creativo, comprometido con nuestra Iglesia y la sociedad en el ámbito del Arquidiócesis de Santo Domingo. Y aquí que su visión es ser una pastoral creativa y atractiva del Arquidiócesis, procurando un nivel de excelencia, proactivos en la innovación, utilizando tecnologías y recursos humanos profesionales en los diferentes medios de comunicación para promover los valores y evangelizar en todas circunstancias. Ahí tratamos algunas funciones que son precisamente, ya la tienen en el tríptico, que nos interesa porque impulsar el uso de los medios, articular, canalizar y promocionar, proporcionar informaciones, integrar esfuerzos con la Comisión Nacional, facilitar la divulgación de material católico, específicamente de audio, audiovisual, impreso, acompañar a los que realizan trabajos de comunicación en el adintra y en el adentra de la Iglesia, promover y facilitar la capacitación de comunicadores. Esto es muy importante porque nosotros tenemos una legión de comunicadores aquí en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Crear y coordinar equipos de trabajo para las diferentes áreas de la comunicación que nosotros le hemos organizado de esta manera. Subcomisión de Medios TV Radio, Subcomisión de Productores de TV, Subcomisión de Pastorales, hay XY Pastorales. Cada pastoral lo que quisiéramos es que tenga su propia comisión de comunicación y con ellos entonces formar un equipo de comunicadores de las pastorales. Y de esa manera va a llegar a la Comunidad Nacional y Arquidiócesana todas las informaciones de la base de la praxis pastoral de la vida de la Iglesia. Una subcomisión de productores de radio, de periodismo digital, de prensa escrita, comisión artística y una comisión de locutores. Porque casi todos nosotros lo primero que comenzamos fue siendo locutores. Entonces hay que darle una verdadera importancia. El locutor es el que habla. Al fin y al cabo es el que tira para afuera lo que hay que decir. Tanto en la emisora como en la televisión. Por eso, y el señor Cardenal, pues fuertemente nos ha animado por su convicción, por su misión y por su visión que nos ha impulsado a todos nosotros. Van ustedes a ver el equipo que se va a juramentar en un ratito para que estemos al día de todos los que signifique el uso de las tecnologías alternativas en el ámbito de la comunicación. Por eso ya tenemos ahí lo del Facebook, el Skype, el Twitter y todo lo que tiene que ver con la comunicación directa. Es sencilla exposición en el voucher. Ustedes tienen más. Lo que queremos sencillamente es seguirnos motivando todos de que realmente hoy estamos en una ruta en la que los areópagos nos desafían a nivel de evangelización y hemos de tratar de llegar a más con menos y los grandes esfuerzos que podamos hacer a nivel del uso de los medios de comunicación para evangelizar siempre tendrán su recompensa porque realmente podemos en poco espacio multiplicar para muchos. Su eminencia a ustedes a quien tengo que verdaderamente agradecerle la confianza depositada para que iniciáramos este proyecto, lo implementáramos y ahora lo echemos a andar. Unidos en la oración y en la misión con todos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Monseñor Benito Ángeles Fernández, director de esta comisión que en esta mañana va a ser juramentada. Y hay dos personas en este salón que llevarán sobre sus hombros las principales responsabilidades de esta comisión y en este momento van a recibir su nombramiento de manos de Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. En virtud de las funciones... Bueno, ¿lo va a leer Monseñor o lo leo yo? Usted decida. Perfecto. Pues, dice su eminencia que en virtud de nuestras facultades nombramos al ilustrísimo doctor Ramón Benito Ángeles Fernández, director de la Comisión de Comunicación y Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo con todas las facultades, derechos y obligaciones señaladas en el Código de Derecho Canónico en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 25 días del mes de mayo, año 2011. Vamos también a llamar a la segunda persona, la persona que estará acompañando a Monseñor Benito Ángeles para que reciban su nombramiento. En virtud de nuestras facultades, nombramos a la licenciada Jeivanesa Díaz Neco, asistente ejecutiva de la Comisión de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Santo Domingo con todas las facultades, derechos y obligaciones señaladas en el Código de Derecho Canónico en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 25 días del mes de mayo, año 2011. Vamos entonces a hacer entrega de su nombramiento con el aplauso de todos ustedes. Felicidades por su nombramiento. Y junto a ellos habrá un gran equipo, como ya decía Monseñor, que estará trabajando desde las diferentes áreas. Ya más adelante se irán enterando ustedes de cuáles áreas irán ocupando cada persona que va a conformar este equipo. Tenemos en primer lugar y queremos que se pongan de pies para esta juramentación a la licenciada Raisa Mayón, representante de Vida FM 105.3 y Radio ABC. También queremos que se ponga de pie Xiomara Genao, gerente general de Televida Canal 41. Llamamos también a Michelle Sandoval, encargada de prensa de la Comisión del Episcopado Dominicano, de la Conferencia del Episcopado Dominicano. También llamamos al Padre Génery Rodríguez de la Parroquia Mediática San Antonio de Padua. También llamamos al Padre Manuel Ruiz, representante de Movearte. Al Padre José Amable, representante de Radio María de la Alta Gracia. También llamamos al Padre Pablo Abreu de la Revista Salesiano. También llamamos al Diácono Horacio Arredondo de La Palabra Entre Nosotros. Giovanni Crauinkel es el representante o el encargado de prensa de la Vicaría de Familia y Vida del Arquidiócesis. Leonor Asilis, representante de la Revista Palanca MCC. Violeta Valera de Lumen 2000. Y también está Blanca González quien les acompaña en la Maestría de Ceremonias de este acto. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a la juramentación de esta comisión. Bueno, aquí con tantos juramentos estamos entonces ya ciertamente asignadas levanten su mano. ¿Prometen ustedes cumplir y hacer cumplir las obligaciones que la Iglesia en su condición de comunicadores católicos les impone? Sí. Así que si así lo hace el Señor lo bendiga y si lo que se lo cuida. Muy bien. Los felicito. Y este es el momento preciso para hacer el corte de la cinta y dejar formalmente inaugurada esta oficina. Para este evento vamos a llamar a su eminencia reverentísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez a Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio y el doctor José Andrés Aibar Presidente de Unicaribe. La cinta fue sostenida por Raiza Mañón administrativa de la emisora Vida 105.3 y Radio ABC Isomara Genao Gerente General de Televidad. Vida 105.3 Va el disco de Unicaribe. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque no lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací De sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha acusado creer De sus planes para hoy me encontrar Y nunca imaginé que dentro de su amor Que dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me olvidó Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Llegué a entender Para esta hora he llegado Para este tiempo nací Para este tiempo nací Para estos propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Porque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontraré Uhhh Uh, uh , uh , uh , uh , uh uh, uh, uh , uh, uh Para esta hora he llegado, para este tiempo nací Sus propósitos eternos yo me di Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Así largo el viaje, pero al fin llené Muchísimas gracias nuevamente Katia e Israel por esta canción La Arquidiócesis de Santo Domingo quiere hacer un reconocimiento especial Por sus aportes a que se logre este objetivo de aperturar esta oficina Y vamos a llamar inmediatamente a la persona que lo va a recibir Pero antes leemos el reconocimiento La Comisión de Comunicación y Prensa del Arquidiócesis de Santo Domingo En agradecimiento a el doctor José Andrés Aibar Por su generosa disponibilidad de apoyar nuestra oficina de comunicación y prensa Del Arquidiócesis de Santo Domingo a los 26 días del mes de mayo del 2011 Y se lo va a entregar su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez Y de inmediato vamos a escuchar Las palabras de su eminencia que nos va a hacer el anuncio Del jubileo de los comunicadores que se va a realizar en nuestra Catedral Bien queridísimos amigos, amigas, todos El domingo 5 de junio a las 12 del mediodía Tendremos como todos los años La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Esta será la 45ª jornada Y en este sentido pues queremos también El texto del mensaje del Papa Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital Como ustedes saben el Papa ha estado muy reiteradas veces Hablando y dirigiéndose no solamente al mundo católico Al mundo en sentido general Pero también quiere que los sacerdotes tomen presencia En la realidad de la comunicación social Como se ha dicho antes yo pertenezco ya hace casi 20 años Al Pontificio Consejo de la que fui nombrado Cardenal Y obviamente pues me interesa mucho todo este mundo Y he tratado de acompañarlo de seguido O sea que esta jornada pues es la mejor expresión Del interés de la Iglesia Católica Por las comunicaciones sociales Y repito, todos los años tenemos esta misa al mediodía Esta mes es el domingo 5 de junio Habrá dos celebraciones simultáneas Esta en Santo Domingo Y también en la Catedral de la Vega Aquella la presidirá El señor Antonio Camilo Que es el obispo de la Vega El señor Ramón Benito de la Rosa También estará presente en su condición De presidente de la Comisión de Medio de Comunicación Social O sea que yo quisiera invitar A todos los directores Los propietarios por supuesto De los medios de comunicación A todos los comunicadores En prensa, radio, televisión Todos los medios digitales Pues invitarla a que nos encontremos en la Catedral Que al fin y al cabo es una jornada Que los papas ya lo La cuadradísima quinta Estamos hablando del tiempo de Pablo VI Hasta Pablo II Y Benedicto XVI O sea que se ha querido que la Iglesia pues Piense en los comunicadores Y tenga esta celebración Justamente con ellos Y para ellos Así que les invitamos Y les esperamos El día 5 de junio A la 12 del mediodía En nuestra Catedral Primada Aquí enfrente Nuestro acto formal ha terminado Queremos invitarles a que nos acompañen A compartir un momentito Ya luego de esta parte A que escuchen una canción más Y bueno Felicidades a todos los ornamentados También a los nombrados Gracias a la prensa que nos acompañó A Radio ABC Vida FM Y a la voz de los obispos Por haber hecho esta transmisión en vivo Y a todos ustedes Muchísimas gracias por habernos acompañado Con la bendición del Cardenal Nicolás López Rodríguez Y con el juramento realizado por él mismo A los miembros de la Comisión de Prensa y Comunicación Quedan inauguradas las oficinas de Prensa y Comunicación De la Queiócesis de Santo Domingo Quedando Monseñor Benito Ángeles Como director Para el siglo XXI José Torres